Los vecinos del barrio de Buenavista dan la bienvenida a sus fiestas y lo hacen con el saludo del presidente de las Cortes, Castellano Manchegas. Vicente Tirado ensalzó la labor de las asociaciones vecinales y apeló a mantener los valores de convivencia y solidaridad. Porque lo fundamental en este momento es fijarnos en las cosas que nos unen y no en aquellas que nos separan. Lo fundamental en este momento es tender lazos, lazos de unión. Lo fundamental en este momento es ser capaces entre todos de hacer posible que un sueño, un sueño que tenemos todos, de construir una sociedad donde todo el mundo sea feliz, sea posible. La asociación vecinal destaca la importancia del esfuerzo realizado para sacar adelante estas fiestas. Y yo creo que cada año intentamos mejorarlo, con muy poquitos recursos pero con mucha imaginación, que es lo que realmente creo que en estos momentos falta, imaginación. Buenavista, un barrio que cuenta con multitud de servicios. La gran ventaja que yo creo que hemos aportado en los últimos años es que hemos ido equilibrando mucho los servicios y las prestaciones en todos los barrios. Cuando yo empecé de alcalde me encontré, por ejemplo, el Polígono, Santa Bárbara, muy abandonados, otros barrios un poco mejor. Y yo creo que hoy lo verdaderamente bonito que podemos decir es que independientemente de la renta de cada barrio, de quien tiene más o menos capacidad de renta, los servicios, las prestaciones, los parques, las obras, en realidad están muy equilibrados. Eso es lo que hace Ciudad en definitiva. Un homenaje anual a todos los vecinos de la zona que cada año celebran sus fiestas.